Como estaba programado, este sábado el diputado federal Samuel Gorrión Matías rindió su tercer informe de actividades legislativas en esta ciudad, evento al que asistieron alrededor de 3.000 personas de varios municipios de la región. La lluvia que cayó minutos antes del inicio del informe no fue obstáculo para que el legislador oaxaqueño informara a los presentes las obras, acciones e iniciativas de ley que impulsó desde la Cámara de Diputados. Sin embargo, la lluvia dañó las pantallas, situación que provocó que se modificara el desarrollo del evento debido a que la mayor parte del informe se daría a través de un video. El legislador federal dijo que una de las leyes que se impulsaron en la 62ª legislatura fue la de la ley anticorrupción. Quiero decirles que en la Cámara de Diputados aprobamos muchas leyes, muchas, muchas leyes que hoy voy a comentar muy brevemente por el problema que tenemos del audio. Aprobamos el Sistema Nacional de Antecorrupción. ¿Qué quiere decir eso? Para vigilar a todos los presidentes municipales municipales, a los diputados y a todos los funcionarios públicos para que ya no se roben el dinero del pueblo. Aprobamos la nueva ley general de transparencia y acceso a la información pública. ¿Qué quiere decir esa ley? Que cualquiera de ustedes a partir de hoy van a poder revisar qué casa tiene el político, qué rancho se compró, qué carro tiene. A partir de hoy todo lo que tienen los políticos lo van a poder revisar ustedes. Esa es la ley que aprobamos este año. Otras leyes que se impulsaron desde el Congreso Federal fueron que el Instituto Mexicano del Seguro Social debe brindar atención a las personas que padecen autismo, así como la ley de crédito popular para evitar que los ahorradores sigan siendo defraudados por las cajas de ahorro. Gurrión Matías apuntó que al principio de su gestión la ciudadanía le demandaba que se ampliara la cobertura de los servicios de salud, motivo por el cual le impuso las jornadas ciudadanas una mano amiga. Yo Samuel Gurrión armé un programa que se llama La Mano Amiga, que muchos de los que están aquí han recibido el apoyo. La Mano Amiga es un programa que yo he llevado por todos los pueblos de Oaxaca y hemos atendido a 780 mil oaxaqueños en todas las comunidades con médicos, medicamentos, lentes, dentistas, optometristas, cortes de pelo y esta caravana que yo he llevado por todo el estado de Oaxaca. El día de hoy tengo la satisfacción de decir que atendimos casi un millón de personas. Añadió que otro programa que impulsó fue en materia de educación al dotar de computadoras a los alumnos de bajos recursos y con buen promedio de aprovechamiento, beneficiando así a más de 20 mil estudiantes de diferentes niveles educativos. Para finalizar, Samuel Gurrión agradeció al hoy presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien fue coordinador de la fracción parlamentaria de este partido en la legislatura que acaba de terminar por haber autorizado los recursos con los cuales benefició a los habitantes de las ocho regiones del estado. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.